Del 19 al 21 de octubre el Ministerio de Cultura y Deportes desarrollará el Encuentro Nacional de Guías Espirituales donde abordarán el tema del Oxláhú Pactún con los representantes de las 22 comunidades lingüísticas mayas de Guatemala. Este Encuentro Nacional de Guías Espirituales es el resultado de un proceso que se viene gestando, como lo habíamos dicho en ocasiones anteriores desde hace muchos años, en el cual el Ministerio de Cultura se ha incorporado desde el principio de mi profesión, o sea desde el mes de mayo, en que hemos estado en comunicación con una serie de organizaciones, de asociaciones comunitarias, de líneas espirituales particularmente, pero también una serie de organizaciones que trabajan con la defensa de derechos, que trabajan con el desarrollo cultural, el desarrollo económico a nivel comunitario, y que el día de hoy se va a generar una pata más de este proceso que es permanente, podríamos decir, en la práctica de la cultura, desde la institucionalidad novia, y que de alguna manera va a permitir a este encuentro una serie de reflexiones desde la visión cosmogénica sobre temas muy importantes que tienen que ver con los propuestos de cambio que está teniendo nuestro gobierno. Gracias.